Conversaciones a la Legua Un programa de entrevistas a los referentes de la percusión argentina Conversaciones a la Legua con Mariano Gómez Conversaciones a la Legua Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua Un lugar donde la música vibra Mi nombre es Mariano Gómez Y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando A los principales exponentes de la percusión argentina Percusionistas de ayer y de hoy Más conocido en el ambiente con el apodo de trapa Estamos hablando de Antonio Trapanotto Baterista muy dúctil de especialidad sesionista Ha tocado con La Sole, con Alejandro Lerner, Raúl Lavier, Chico Novarro, Sergio Dennis El chaqueño Palavecino, Valeria Lynch, Sandra Mianovich, Ricky Martin, Elena Roger y Lali Espósito Entre otros Vamos a escucharlo Chico de Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Del disco Tango Fusión de Aníbal Berraute escuchamos Taconeando. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 No, por favor, muchas gracias a vos, Daniel, por acercarte a participar a Conversaciones a la Legua. ¿Vos recordás cómo empezó el camino? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la percusión, con la batería? ¿Fue a través de un familiar, de un encuentro casual? ¿Recordás ese momento? Bueno, mi encuentro data desde los 11 años, más o menos que mi papá viajó a Salta, que es salteño mi padre, y nos trajo a mí, a mi hermano, a mi hermano o a mí, este bombo, un bombo legüero, que lo usé yo, que no lo podía creer, y ponchos, así que ese fue el primer contacto con la percusión. Luego, ahí al toque, nomás, mis amigos a la vuelta de mi casa, la madre de ellos compró batería, dos equipitos de guitarra y dos guitarras, antecedentes familiares ninguno, musicales, y ahí así empecé a tocar la batería, pero el primer instrumento fue el bombo legüero, que me gusta el bombo legüero aún hoy. Daniel, después de este primer encuentro con la percusión, inesperado, el encuentro con el bombo legüero traído de Salta, me imagino lo que habrá sido en esa primera etapa, estar todo el día tocando y buscando información de cómo ejecutar ese instrumento. ¿Cómo continuó tu formación formal, cuando te diste cuenta que te gustaba, cómo fuiste a estudiar, fuiste a una institución, fuiste con profes particulares, cómo lo buscaste? Bueno, mi formación en la música fue en la percusión sobre la música, porque así la concebí yo toda mi vida, digamos. Estudié dos años con Rolando Oso Picardi, que fue el baterista de Horacio Malvichino, y bueno, con grandes profesores, íbamos mucho, años 75, estudiaban muchos tipos que después fueron muy buenos. Yo tenía 15 años, estudié de los 15 a los 17. Y después fui un maestro particular, Roberto Pardinias, que también era un asesino tocando, y ahí estudié también dos años más. Y a través de eso, bueno, yo seguí, armé todo un método para mí, ya había empezado a dar algunas clases, y siempre seguí estudiando sobre esas cosas que me habían dado en principio, que hasta el día de hoy me sirven mucho. DINERO BIEN GANADO EN EL LECHO Nostalgias de lo que pudo haber sido y un hijo para no olvidar lo que no fue. Si uno necesita en quien confiar, no se debe pensar, así estás. Lola, tú nunca hubieras preferido vivir sola. Lola, 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 Lola. Pero el que se acerca a ti es un alma sola. Que busca protección, minutos de pasión Tú sabes que nunca tendrá rostro aquel a quien te entregas Tú no puedes llegar a enamorarse de ti Y con tu risa logras detener la ilusión Se puede entender como que a nadie quieres dañar O te quieres proteger Lola, tú nunca hubieras preferido vivir sola Lola, Lola Pero el que se acerca a ti es un alma sola Que busca comprensión, minutos de evasión Tú sabes que solo tiene rostro aquel a quien se engaña Lola Lola Lola, Lola Lola Pero el que se acerca a ti es un alma sola Lola Que busca comprensión, minutos de evasión Tú sabes que solo tiene rostro aquel a quien se engaña Lola 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 Daniel, después de esa etapa de formación que sigue vigente hasta el día de hoy, como bien lo decís vos, sabemos que quizás hay libros que los hacemos toda la vida, los percusionistas, los bateristas, el stick control, el button, libros que nos acompañan durante toda la carrera musical. ¿Cómo se dio tu ingreso al mundo laboral de la música? ¿Con quiénes fueron tus primeros trabajos? ¿Cómo se dieron esas primeras experiencias? Bueno, en cuanto a la introducción, la introducción de lo que fue mis primeros trabajos como profesional, digamos, fue en el año 77, por ahí que toqué con Willy Gardi, guitarrista del reloj, yo tenía 17 años, 18 por ahí, y tocar con esos tipos eran monstruos realmente, eran muy grosos. Después me escuchó gente de pastoral, me pasaron el dato cuando necesitaron un batero, que se había ido Moro, Moro había tocado en ese momento, y ahí me empecé a acodear con gente ya profesional del ambiente del rock, y hasta acá, que he hecho un montón de cosas, pero yo a veces pienso que es muy complicado relacionarse para empezar en la música profesionalmente, cualquier estilo que sea, pero hoy con las redes, hoy cualquiera se conecta con cualquiera, y eso está bueno, creo que ahí apelo a que son buenas las redes, pero después hay cosas en las redes que no me gustan mucho, pero bueno, ese no es el tema. Bueno, fue un ingreso vertiginoso al mundo laboral, me imagino, aparte de reemplazar a Moro, nada, tarea nada sencilla. Es verdad lo que decís vos, ahora quizás estas cuestiones con las redes, está más fácil vincularse con alguien que uno no conoce. Daniel, acompañaste a todos, grabaste un montón de discos, vos tocaste con los grandes referentes del rock nacional, como ser el caso de Lito Nevia, como ser el caso de David Lebon, de Fito Paez, en cada uno de sus discos vos dejaste tu impronta, ¿qué sentís vos que te aportaron estos grandes músicos y referentes a vos en tu forma de tocar? Bueno, el aporte que yo he hecho en todos los discos que he grabado, que son discos que son importantes en su mayoría, he dejado mi sello ahí, me siento muy contento de haber tenido un estilo, un sonido, me parece que está bueno eso, ¿viste? tener una identidad a través de que con cada artista que toques, con cada compositor que toques, siempre sea uno el que está tocando y que te identifiquen con tu sonido y con tu forma, con el idioma que vos tenés tocando. Eso es importante, pensar en eso y laburar para eso, trabajar en eso, no copiar ni tratar de ser parecido a cuál o a quién, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¡Gracias! Gota que cae del cielo, no besa el suelo, no besa el suelo, no besa el suelo. Y yo la bebo, y yo la bebo Oh, tu corazón Oh, tu corazón Desnudo, mar abierto No sopla el viento No sopla el viento Todo resulta un juego Que quita el miedo Me quita el miedo Y cuando llega cura Calma el oro a la luna Y yo que andaba ciego Cayo del cielo Y no beso el suelo Y se detuvo el tiempo Detrás del muro De los lamentos Todo lo que hicimos La mentira y la verdad Todo lo que hicimos Sigue vivo en un lugar Todo poco a poco Va dejando de importar Todo menos esos paraísos En el mar Y navegar, y navegar, y navegar Y yo que andaba ciego Cayo del cielo Y no beso el suelo Y se detuvo el tiempo Detrás del muro De los lamentos Ah, tu corazón 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 Escuchamos Detrás del muro De los lamentos De Fito Paez La batería Daniel Colombres Daniel, ¿en qué estás trabajando actualmente? En este momento Estoy trabajando en el proyecto De David León Estoy tocando con él Ya hace Once años Que me llamó de nuevo Yo toqué Mucho tiempo con él Desde el 82 Hasta el 87 Grabé cinco discos Después volví a tocar con él En el año 95 Hasta el 97 Y después Me llamó de nuevo En el 2012 Así que la verdad Hace casi 40 años Que tocamos juntos Yendo y viniendo En el medio Hice un montón de cosas Fito Paez Pedro Aznar Fabián Acantilo Elito Nevia Andrés Calamaro Sky Bailinson Fabián Gallardo Claudia Pujol Hice un montón de cosas Hice mi propia banda La Gruísima Con el cual grabamos dos discos Muy lindos Así que Y proyectos Tengo Un montón Tengo un estudio De grabación Donde después Grabo cosas Para músicos Que traen sus composiciones Daniel Te agradezco muchísimo Que te hayas copado En participar En este programa Que no solo recorre El desarrollo De la percusión En la música argentina Sino también Que le pone nombre Y apellido A aquellos intérpretes Que son los protagonistas De los sonidos Que escuchamos Y cantamos De manera diaria Muchas gracias Daniel Colombres Por participar En Conversaciones a la Legua Bueno chicos Muy lindo participar Encontrarnos Responder Estas preguntas Que seguramente A mucha gente Le va a interesar No porque sea yo Sino porque Tiene que ver Con el instrumento Con la percusión Así que bueno Me despido Les mando un beso A todos Un abrazo Y que sigan Sonando los tambores Abrazo Dale alegría Alegría A mi corazón Es lo único Que te pido Al menos hoy Y dale alegría Alegría A mi corazón Afuera Se irá La pena Y el dolor Y ya verás Las sombras Que aquí estuvieron No estarán Y ya Ya verás Vuelvamos Vuelvamos Y emborrachemos La ciudad Y dale alegría Alegría A mi corazón Es lo único Que te pido Al menos hoy Y dale alegría Alegría A mi corazón Y que se enciendan Las luces De este amor Y ya verás Y ya verás Como se transforma No queremos nada más Y dale alegría Alegría A mi corazón Que ayer no tuve un buen día Por favor Y dale alegría Y dale alegría Alegría A mi corazón Que si me das alegría Estoy mejor Y ya verás Las sombras Que aquí estuvieron No estarán Y ya Y ya verás Que no necesitaremos Nada más Y dale alegría Alegría A mi corazón Es lo único Que te pido Al menos hoy Y dale alegría Alegría A mi corazón Fue la ciudad La pena Y el dolor Y dale alegría Alegría A mi corazón Dale alegría Alegría A mi corazón ¡Gracias! 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 música lado b el vibráfono sin dudas es uno de los instrumentos de placas más jóvenes de la familia de percusión pese a su juventud ha comenzado en el último tiempo a desarrollarse en la música folclórica de nuestro país vamos a escuchar a continuación algunas obras tanto en folclore como el tango con la incorporación de esta nueva sonoridad del vibráfono y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Escuchamos Zamba de Lozano por Julián Rulo. Gracias por ver el video. 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 Escuchamos... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.